Baila, conmigo te atreves, que en la disco se descontrola y no quiero que bailes sola Mujer, dime quien fue, si el cabrón a ti te ignora y las miradas tu te robas Bebe, no pienses en el, yo no quiero que bailes sola Vente conmigo y bailamos juntos hasta ver que hacer, que tal si prendo y le damos, es que te encanta el placer A tu novio lo enterramos y se llega a aparecer, ya a mi habitación llegamos antes del amanecer, ser, ser Yo te quiero hacer de todo, que se aplica pero si cayó su lobo, a la disco cuando llegas yo te robo Sé que conmigo a todo el mundo lo incomodo, porque no eres mía pero tu te da cuando estamos juntos en la oscuridad Los dos teniendo la necesidad y con vos corriendo a la intimidad Hacer lo que te gusta, no discuta, yo me quiero comer esa fruta, sé que conmigo también te disfruta, vámonos tu conoce la ruta Donde habría yo te llené, y en la disco te encontré, dime si nos vamos o nos quedamos, baby Y aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Si no quieres yo no insisto, pero hoy no me resisto, porque cuando él te deja en visto, tú me llamas y yo soy el que te ha visto Dime qué fue, si el cabrón a ti te ignora y las miradas tú te robas, baby No pienses en él, yo no quiero que bailes sola, sola Vente conmigo y bailamos juntos hasta ver qué hacer ¿Qué tal si prendo y le damos? Es que te encanta el placer A tu novio lo enterramos y se llega a aparecer Y a mi habitación llegamos antes del amanecer, ser, ser Pa' que tú y yo tengamos nuevamente esa aventura Donde sabes que conmigo tú estás segura Sé que tienes nombre y te parece una locura Pero bailando se te nota la calentura Ven y la disco se para, no te compara, nadie te iguala Y se te nota en la cara que tú eres mala, hoy te preparas Hacer lo que te gusta, no disputa, yo me quiero comer esa fruta Sé que conmigo también te disfruta, vámonos tú conoces la ruta Donde a un día yo te llevé, y en la disco te encontré Dime si nos vamos o nos quedamos, baby, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Baila conmigo, te atreves, que en la disco se descontrola Y no quiero que bailes sola, mujer Dime qué fue Si el cabrón a ti te ignora y las miradas tú te robas, baby No pienses en él Yo no quiero que bailes sola, sola Vente conmigo y bailamos juntos hasta ver qué hacer ¿Qué tal si?